La inundación, el mayor daño se ha producido en la cafetería porque una vez que el río saltó casi con 15 centímetros por encima del muro, es imparable. Lo que se ferró con el seguro y cubrió el seguro el año anterior fueron 20 y algún mil euros, no tengo el número fijo. Recuerden ustedes que lógicamente los desperfectos en lo que es estructural en la cafetería, en el ingenio chico, si son estructurales son del ayuntamiento. El problema fue que las ventanas y la puerta no resistieron la fuerza del agua. Lógicamente se hizo un protocolo que ya estaba pero se refinó más de revisión continua de todos los elementos de bombeo. El año pasado hubo parte de la inundación, se debió a que sorprendentemente los sanitarios, los desagües de la cafetería no estaban conectados. Todo eso se solventó inmediatamente. Se han hecho también labores de impermeabilización de algunas partes del canal en la medida que pueden hacerse. Y se han tomado también medidas para evitar que el agua entre por el eje de las ruedas. Fundamentalmente, dado el buen resultado de los cristales en las ventanas, pues vamos a hacer una valla complementando el muro de la cafetería. Nos planteamos en un primer momento recrecer el muro. Si recreces el muro pierdes el encanto del río. Con lo cual, si conseguimos que los canales queden estancos, es decir, que el agua de los canales no sobrepase el nivel que es habitual en los canales, no tiene por qué producirse filtraciones en el muro de la cafetería. El río ha tenido estos dos últimos años un comportamiento irregular, o al menos no el esperado, que ha provocado situaciones extraordinarias. ¡Gracias!